cada vez estamos peor y así todos siguen saliendo jugadores de nivel, como te digo cada vez hay menos, porque en la época que yo también me compro a Zaragoza, en el 2001 se iban de acá 10, 12 jugadores que luego se mantenían 10, 12 años en Europa y hoy esas cosas no pasan por ahí se van 2 o 3 jugadores y al año a los 2 años ya estamos en Argentina de nuevo creo que Europa está muy bien, yo tengo jugadores en Alemania veo la liga alemana que si bien no es muy atractiva tiene una organización y una calidad de campos, de entrenamiento de organización muy buenos, y lo mismo España Inglaterra creo que hay mucha diferencia con lo que es Sudamérica muy bien os recuerdo a todos que hemos puesto a grabar esta emisión para que luego se pueda ver ¿vale? Antonio de Carina te pregunta ¿de dónde viene el apodo de Huesito? bueno, lo puso Gaby Milito me lo puso Gaby en la selección juvenil en el sub-17 que bueno, siempre fui de tener las piernas muy flaquitas y bueno, surgió en ese momento y después me quedo para para toda mi carrera muy bien cuéntanos dice Sergio un partido inolvidable con Argentina alguno con estudiantes y alguno con con olimpiacos a ver con estudiantes sin duda el partido contra River en el año 98 que yo hago el gol que para mí es uno de los goles más lindos de mi carrera y le ganamos 1 a 0 a ese River lleno de estrellas en ese momento los grandes jugadores no era fácil que se vayan de Argentina y River tenía 7 o 8 jugadores de selección en Argentina el gol el partido que jugamos con Bolivia en La Paz que también tengo la posibilidad de hacer un gol de ganar 2 a 1 y es la última victoria de Argentina en La Paz de los últimos 40 años porque es muy difícil de jugar en la altura sí, exactamente y de Zaragoza y de olimpiacos y el partido de Europa League contra Benfica que ganamos 5 a 1 en casa y yo marqué el gol a los 10 segundos o 12 segundos en el primer tiempo fue muy rápido y hicimos un partido excelente Hablando de de goles tuyos Carlos de la Peña La Copeta dice si te gustó más el gol de la final o uno que él recuerda que le metiste al Salamanca en un centro chute desde la banda no sé si lo recuerdas Sí, sí sí, sí recuerdo un un centro chute un día en Copa también fue un frío terrible Sí, en Salamanca y no, sin duda el gol del Madrid el gol del Madrid por por todo lo que significa por el momento en que fue y por el que nos dio el título sin duda Pregunta Dani de la Peña Zarayoza si has vuelto a pisar la Romareda después de tu marcha en alguna ocasión Sí recuerdo en el 2011 2012 estuve en el saque de honor contra un partido de Zaragoza Valencia que ganamos 4-0 que bueno el capitán era Gaby por Zaragoza y Joaquín por por el Valencia creo ese partido fue después he ido a un partido más pero acepto no no bajé Muy bien Emilio de la Peña 10 de mayo hace mención a que el balón con el que jugasteis aquella final contra el Real Madrid era el famoso roteiro que dicen los porteros que les hacía algunos efectos extraños crees que aquello te pudo ayudar Bueno nosotros sabíamos de eso y habíamos practicado durante una semana 10 días con ese balón y sí cuando vos le pegabas de empeine hacía un movimiento ya sea para arriba para abajo para los costados y era bastante liviano entonces siempre hablamos de probar de afuera el área de pegarle de que vaya a portería porque el portero podía tener dudas no sé si ayudó o no pero bueno si bien el remate hizo lo teníais contemplado de fuera hacia adentro que estuvo muy bueno sobre todo porque entró exactamente antes hemos hablado de la diferencia entre el fútbol argentino y el español y Daniel García nos dice que nos compares el español con el italiano lo poco que estuviste allí no a mí el fútbol que más me gusta es el español no tengo dudas de eso lo hablo con muchos jugadores lo hablo con mucha gente yo del fútbol italiano me cuesta un montón un montón poder ver un partido y del fútbol español miro el partido que me pasa porque por la técnica que se usa porque es bastante parejo y sin duda para mí fue el que más me gustó muy bien Javier recuerda un poquito si no me falla la memoria tuviste que retirarte por unos problemas de salud puede ser de riñón sí en el 2010 Javier pregunta por eso que qué tal vas qué tal tu riñón tu salud bien bueno tuve que hacerme un trasplante en octubre de 2012 que mi padre fue el donante todo salió muy bien a partir de ahí pude volver a jugar al fútbol que era lo que quería porque cuando me detecta Nueva Reunión yo estaba en Olimpiaco se había renovado el contrato y estaba en medio de la competencia y fue de un día para el otro que los análisis empezaron a salir mal pero bueno tuve que dejar el fútbol ahí y creía que lo que más necesitaba era poder volver a jugar tomar la decisión yo de de dejar el fútbol estando dentro de una cancha obviamente primero la salud si la salud me lo permitía y fue eso que en 2013 me llama Ofi de Creta vuelvo a jugar juego 7-8 partidos y ahí soy yo que tomo la decisión de dejar tuve la suerte me acompañado claro me sentía bien pero ya no era no podía jugar a un nivel muy alto y bueno me demostré a mí mismo que podía jugar a un cierto nivel en algunos partidos pero ya ya no era el fútbol no significaba lo mismo para mí así que cuando tomé la decisión de dejar de jugar ya pude cerrar un ciclo que era lo que yo quería muy bien Rusta Peña de Cuarte Huerva pregunta si los galácticos os dieron la enhorabuena o son un poquito orgullosos no me acuerdo nosotros estábamos en nuestro mundo estábamos de acuerdo cuando terminé el partido fuimos todos a donde estaba la afición a abrazarnos a festejar creo que ni sabíamos que estaban los galácticos de otro lado en ese momento lo único que queríamos era festejar levantar la copa abrazarnos y fue lo que hicimos ni nos cruzamos prácticamente yo igualmente creo que que cualquiera tendría bronca por perder pero bueno eran buena gente yo tuve la posibilidad de conocerlo a varios de ellos de enfrentarlo en otros equipos y bueno para eso sin duda fue un golpe muy duro también porque venían primeros del campeonato a ocho puntos me acuerdo del Valencia y al final ganamos la copa y la supercopa la jugamos contra el Valencia o sea y eso les fue todo mal te he pasado hace un rato una fotografía de una mochila que se llama Galetti te cuento un poco la historia para que lo sepas porque está también con nosotros el presidente de la peña José Formento de Alcoriza un miembro de su peña hizo una promesa de que si ganabais ese partido él iba a ir andando hasta su pueblo entonces este hombre fue desde desde Sitges donde reside hasta Alcoriza andando con una mochila y esa mochila la llamó Galetti en honor a tu gol y ahora está ahí en un museo que tienen en la peña es la fotografía que te he enviado antes increíble la historia sí sí Carlos de la Copeta dice que Peckerman en un partido que hiciste contra Bolivia probablemente sea ese que has comentado antes de tu gol no lo sé dice que fue el mejor partido que hiciste una exhibición histórica e inolvidable qué más corresponde de ese partido si fue ese partido sí porque es jugar en la altura son 360 metros de altura él es muy difícil recuerdo que que bueno que no no podíamos hacer sprint fuertes que vos tirabas el balón con la mano de una portería y llegaba a la otra no hay oxígeno entonces recuerdo que teníamos los tubos de oxígeno al lado del vestuario al lado de los bancos de suplentes y bueno José en ese partido eligió toda gente joven que podía aguantar ese ritmo de partido y bueno recuerdo que sí que anduve muy bien que corrí mucho más de lo que corrían mis compañeros y también recuerdo cuando terminó el partido lo único que quería era que me den un tubo de oxígeno porque no podía más mucho dolor de cabeza y también recuerdo cuando subimos al avión que ya estábamos todos descompuestos cuando despegó el avión a los 10 minutos se nos pasó todo entonces era muy difícil jugar en la altura y como te digo Argentina ganó solo una vez 40 años 45 años y bueno el hecho de marcar un gol de ganar ese partido hizo entrar en la historia de Sudamérica porque como te digo hace muy difícil ganar en la altura ni Brasil Argentina todo ese equipo que ellos se hacen muy fuerte ahí por eso siguen jugando en ese lugar Muy bien Sergio de la Peña Lafita dice que aparte de tus cualidades futbolísticas también nos consta que eres una gran persona como muestra el libro que te escribió Javier Hernández la biografía Galetti el hueso hasta la médula donde allí se cuenta una anécdota tuya de que te encontraste a un gasolinero llamado Costas en Atenas que tenía una fila larga de coches para servir la gasolina porque había una huelga o algo así y que viendo el agobio que tenía este hombre que te ofreciste a ayudarle y a cobrar los suministros es tal cual lo contamos Sí, sí yo vivía bueno en la gasolinera quedaba a 50 metros de mi casa y siempre pasaba y cargaba la nafta por ahí y recuerdo que un día hubo una huelga había pocas estaciones de servicio gasolineras abiertas y había una cola de 50 personas y aparte le había faltado personal y estaba él que era dueño y uno más poniendo gasolina entonces me acerco y le dije que le iba a ayudar y empecé a cargar gasolina en los coches sin saber ni siquiera todavía el idioma entonces bueno la gente por ahí me veía se sorprendía y era cargar nafta una foto pagar y afuera entonces estuvo muy divertido ese día y bueno me hice muy amigo sigo viéndolo hablando así que ahí nació una amistad muy bien nos has contado de dónde viene lo de huesito pero parece ser que a tu padre le llamaban el Tano ¿de qué viene este apodo si se sabe? del apellido del Tano Galetti y bueno él siempre tuvo ese apodo en Argentina él tuvo la posibilidad de jugar en Boca en River en estudiantes y bueno en principio a mí me decían Tanito porque era el hijo pero después se lo decían a mi hermano que también empezó a jugar y a mí me quedó hueso un huesito entonces ahí ya ya nos diferenciamos un poco aunque yo siempre digo que mi papá era mejor que yo porque era más goleador y bueno orgulloso obviamente de tener un padre que ha jugado en equipos grandes y sobre todo el reconocimiento que tiene por la buena gente buena persona que es Muy bien ¿crees tú te pregunta Daniel Gracia que va a quedar mucha diferencia con el fútbol antes y después de la pandemia? Es lo que todos esperamos a ver a ver qué va a pasar esperemos que no que se retome todo como era antes ya el hecho de que haya cinco cambios ya es un poco extraño no sé si ya se terminó de aprobar o no pero Sí aquí en España sí España sí ¿no? Por eso esos cambios creo que imagino que serán por estos tiempos ahora solamente para el final de temporada sí claro pero después espero que vuelva a toda la normalidad ya con el tema del Barça que se ha cambiado un poco el fútbol pero bueno sigue teniendo su atractivo y esperemos que podamos ir disfrutándolo como siempre Muy bien de las grandes celebraciones siempre quedan leyendas urbanas y David Sanz de Cuarte trae una de ellas dice ¿es verdad que os tuvieron que dejar el champán los del Real Madrid porque el Real Zaragoza no llevaba champán para la celebración? Sí sí no tenía mucha fe o sea que es cierto el champán era de ellos aparte sí creo que había algunas botellas en el vestuario previo al partido pero no me parece que eran pocas lo que sí que sé que Salvio fue a a buscar champán en otro vestuario eso sí eso sí no lo confirman también pasó en la Supercopa que no teníamos organizado ni fiesta ni cena ni nada sí claro claro porque habíamos perdido en casa unos héroes eso es nadie nadie y allí fue también de Alberto Zapater si no me olvido si no me falla la memoria vale se siga cortando en Argentina la gente del Real Zaragoza cuando se habla de fútbol español a pesar de que llevemos ocho años fuera de la primera línea sí porque como te dije hay muchos jugadores argentinos que pasaron por el club y jugadores importantes entonces siempre están en el recuerdo de la gente más muchos amigos míos me preguntan cómo va el Zaragoza si va a subir porque bueno cuando yo estaba allá los invitaba iban a ver partidos o tienen alguna camiseta o de Toro Acuña o de Kili o de o de Gabi entonces hay muchos hinchas de Zaragoza en Argentina es muy es muy querido muy bien ¿a qué crees que se debe que últimamente Argentina no haya tenido suerte en competiciones internacionales como mundiales copas américa y similares? Bueno tuvo un poco mala suerte también creo en fútbol a veces la necesitabas creo que tenemos el mejor del mundo tenemos que aprovecharlo porque no sé cuánto tiempo le queda a nivel alto y ahora se juega un buen equipo entre jugadores jóvenes con mucha con mucha calidad y jugadores de experiencia con Agüero Messi tiene un cuerpo técnico que conozco que juegue junto a ellos en juveniles en selección y conoce muy bien lo que es la selección y la presión de estar en la selección y esperemos que ahora tenga la posibilidad de dar vuelta en los últimos años de que no se ha conseguido nada teniéndote a ti delante no podemos evitar el hacerte una pregunta clásica Maradona o Messi tenemos la suerte de que los dos son argentinos si pero bueno si tuvieras que elegir uno como el mejor y bueno yo por generacionalmente por lo que estoy viendo ahora sin duda Messi creo que ha marcado una época seis veces el mejor jugador del mundo tuve la posibilidad de entrenar con él y de enfrentarlo también y para mí no hay otro igual pero también ves a Maradona y decís las cosas que hizo Maradona en Nápoles o en la selección es inigualable entonces en Argentina todos nos preguntamos quién es mejor Maradona o Messi pero la realidad es que tenemos a los dos Muy bien muy diplomático pero te has mojado el VAR el sistema del VAR tú estás favorable no por qué y cuando es a favor favorable no bueno es algo nuevo que tenemos que adaptarnos al principio costaba un poco sobre todo porque para mucho el partido pero bueno a medida que pasa el tiempo se va haciendo un poco más natural y yo estuve en Alemania mirando el fútbol justo cuando se implementó en Alemania y a veces pasaban tres o cuatro minutos y el partido estaba parado y eso hacía que se enfríe todo y costaba pero después al año siguiente ya era todo muy rápido generalizaba y ya era parte parte de fútbol creo que nos vamos a ir adaptando y bueno va a ser más justo para todos también imagino de los compañeros con los que has compartido vestuario tú que los veías competir y entrenar ¿quién crees que ha sido el mejor jugador de los que tú has tenido como compañero? ¿En Zaragoza? No, en general en toda tu carrera y y tuve varios tuve la suerte de jugar con varios jugadores buenos te puedo decir Aymar Riquelme Fernando Torres bueno Gaby Milito que para mí es uno de los mejores compañeros líderes que tuve creo que me quedo con eso y después por supuesto muchos más pero pero ver cuando llegué al Atlético de Madrid a Torres con 21, 22 años tan jóvenes siendo el líder del equipo el capitán cómo entrenaba cómo se esforzaba después tener a a Gaby desde los juveniles que compartimos equipo cómo cómo se entrenaba cómo se quería perfeccionar y después Riquelme y Mar que tenía una calidad tremenda y lo demostraban cada entrenamiento creo que que tuve la suerte de tener entrenadores buenos y grandes compañeros que quisieron crecer como jugador vamos a los entrenadores que comentabas tú ahora Eduardo pregunta qué entrenador te marcó más en tu carrera y lo mismo tuve la suerte de tener grandísimos entrenadores y todos llevas algo bueno sin duda Peckerman para mí por la etapa donde lo tuve a partir de los 15 años que donde más aprendizaje te da creo que sin duda es el el que más me marcó pero tuve la suerte también de tener a Bielsa de tener a Ernesto Valverde entrenadores que que me dieron muchísimo y Ernesto sin duda es de los que mejor o más sacó de mí ahora que nombra a Ernesto Valverde qué importancia tiene dentro de de un entrenador la capacidad para gestionar el vestuario en equipos importantes respecto a la parte técnica táctica que sepa manejar cuánto de importante es cada parte y es por igual la importancia creo que si vos llegas le llegas al jugador lo convences ganaste el vestuario y le sos honesto creo que Ernesto lo que tenía era que era trataba igual a la figura del equipo al utilero o al más joven que subía era muy cercano te hablaba con palabras muy fáciles te hacía entender las cosas te explicaba te daba la palabra para que le comunique tu opinión y para mí como te digo en una etapa donde yo ya tenía 28 27 29 años ya estás maduro y empezás a conocer un poco más de esas cosas fue importantísimo yo me acuerdo que cuando llegó a Grecia él quería que yo juegue como segundo delantero o sea atrás del 9 que era Kovácevic y él me veía que él quería que yo juegue ahí y yo le decía que yo había jugado ahí hasta los 21 años que llegué a Zaragoza después yo era extremo o sea había hecho 7, 8 años de carrera jugando con extremo y me iba a costar jugar en el centro detrás de un delantero y bueno me acuerdo que jugamos un partido y yo naturalmente me iba detrás del delantero a una de las bandas y al final del segundo partido me puso como extremo derecho me dio la razón hice un año bárbaro me dijeron el mejor jugador y salí con goleadores de torneo jugando como extremo derecho pero bueno a eso le agregó la obligación de llegar y terminar como 9 o sea venía la pelota por izquierda y yo tenía que ser el segundo 9 del equipo porque me veía con mucha capacidad dentro del área y bueno eso te lo hace un buen entrenador el diálogo con un buen entrenador y convencimiento que le puedo dar un entrenador a un jugador ¿En tus últimas temporadas en qué posición acabaste jugando? Siempre de extremo derecho ¿Siempre? Sí mi posición natural termino siendo Yolanda de Valdespartera trae un hecho que te ocurrió no sé si recuerdas con Raúl Bravo del Real Madrid lateral zurdo pero recordar que te cogió del cuello ¿Qué pasó allí? Yo tenía amarilla era la última jugada en la final me acuerdo de un tiro libre para el Real Madrid y él va a coger la pelota y yo se la pateo y ahí me agarra el cuello y yo estoy con el árbitro al lado amonestado entonces me quedé con las manos así como diciendo yo no hice nada y fue ahí a los 10 segundos que terminé el partido y salimos salimos a festejar y yo me lo encuentro luego a los 3 años en Olympiacos llegamos los 2 juntos y comentamos esa situación fue graciosa porque bueno en ese momento me quería pegar me quería ahorcar y después terminamos con muy buena relación en el club muy bien pregunta Emilio de la Peña 10 de Mayo si hay algún otro galetti en la saga familia que continúe la trayectoria mi hija Paulina vamos para el fútbol femenino Paulina nació en Zaragoza ¿es la que nació en Zaragoza? no ninguna bueno yo tengo a Martina que nació en Argentina antes de que me vaya Paulina que nació justo en vacaciones en el 2004 y Julieta que nació en Grecia en el 2010 pero Paulina es la que le gusta el fútbol siempre me acompañó bueno Martina cuando era chica lloraba cuando yo me iba a concentrar y todo relacionado con el fútbol siempre siguieron mi carrera bueno ella tiene le gusta el fútbol siempre una pelota y juega muy bien esperemos que pueda ser feliz y jugar si quiere muy bien Eduardo dice que de estas camisetas que tienes ahí que hay alguna que tengas que le guardes algún cariño especial si nos la enseñas a ver hay muchas muchas sin duda las más importantes son las de mi padre no tengo las chaves acá ahora sino para pero bueno en otro momento se las voy a mostrar no tranquilo las voy a mostrar porque tengo de River de Boca de estudiante de mi padre bueno de todos los jugadores compañeros míos compañeros de dirección tengo muy lindas muy lindos recuerdos me traen muy bien Andrés de la Peña de la Torre del Valle en Zamora te pregunta un poquito por el tema del entrenador que hemos hablado antes que a ver si dices uno que te haya dejado más huella tanto en la parte personal como futbolística no sé si es Valverde que has comentado antes o quieres añadir algo más si digo uno sin duda es Peckerman porque compartí muchos más años y como te decía en la época de aprendizaje nos enseñó a todos muchísimo tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha como ser buen compañero como hablar ante la prensa después como moverse dentro de la cancha creo que él me enseñó muchísimo en ese sentido estando como José fui goleador de todas las ediciones juveniles jugando de nueve punta y sin duda para mí es el que más me marcó Muy bien hablando de tus proyectos ya nos has comentado antes que eres representante de jugadores que los tienes en Europa y en Argentina ¿hay alguno así que creas tú que tiene grandes posibilidades que nos quieras comentar o algún buen chollo para el Real Zaragoza? Sí está Darío Sarmiento un estudiante que es un chico que también que debutó con 16 años es un delantero extremo que está bueno está jugando en primera división ya tiene 17 años y sin duda va a ser para mí un jugador muy muy bueno estamos junto a él hablamos mucho le transmitimos nuestra historia nuestra experiencia ayudamos a que crezca acompañándolo y no tengo duda que va a tener nivel y calidad como para estar en Europa muchos años Muchas veces se ha dependiado la figura del representante sobre todo con los jugadores más jóvenes ¿cuál es la labor que realmente realiza un representante que va más allá de estar en el momento del traspaso para poner la mano para coger su parte? Sí nosotros tenemos una forma de trabajar que nos gustó a mí a mi socio que es mi amigo es de acompañar al jugador desde muy joven o sea tener una relación con él con la familia estar pendiente de todo lo que necesita en Sudamérica por ahí o en Argentina hay distinto a Europa acá hay mucha necesidad entonces tenés que estar muy encima de la familia de jugador acompañándolo ayudándolo tanto a él como a la familia y sobre todo ir transmitiéndole las cosas las vivencias que tuviste la experiencia para que no solo sea un buen jugador sino que sea una buena persona porque bueno yo tengo una historia en el fútbol tengo una dejé una imagen en el fútbol y quiero que mi jugador siga con eso que tenga buena conducta que aparte de todo lo que pueda demostrar dentro de la cancha sepa manejarse fuera de la cancha sus cuidados entonces creo que a nosotros nos gusta agarrar al jugador desde muy joven y que transcurra toda su trayectoria con nosotros y bueno eso nos fue bien los jugadores están muy agradecidos a mi me llena de orgullo al margen de lo que es el negocio agarrar un jugador con 14 13 14 años y poder ir a verlo a los 4 o 5 años a la selección como nos pasó con Alcacíbar que hoy está en el Jerta de Berlín con Sarmiento que hoy está en los juveniles ir al predio de la selección que todavía está la misma gente cuando todas esas cosas te llenan de orgullo y es lo que nos gusta cuando captas a jugadores en esas edades tan tempranas imagino que habrá muchos que destaquen por su juego pero que es lo que intentas ver tú que diferencia al que realmente puede llegar a ser del que se quede en el camino lo que te decía no solo lo futbolístico sino como se maneja como es la familia porque el tener la ayuda de la familia el respaldo de estar rodeado de buena gente es muy importante para los jugadores de fútbol entonces tratamos de mirar eso nosotros tuvimos un caso de un jugador que estaba con nosotros que llegó a primera división y nosotros decidimos romper el contrato porque no estaba haciendo las cosas bien y después de hablar una o dos o tres veces con él y con la familia seguía seguía por ese camino entonces decidimos al margen como te decía del negocio lo más importante es la imagen es que se maneje bien dentro y fuera de la cancha entonces decidimos romper el contrato y y seguir con los jugadores que que si nos escuchan si se esfuerzan y si quieren ser un un gran jugador de fútbol que el gran jugador de fútbol lleva a todo a lo que te decía a jugar bien a entrenar a cuidarse a manejarse bien en la vida a ser buen compañero y bueno esas son las decisiones que a veces tomamos nosotros porque más que nada nos gusta y nos llena de orgullo cuando un jugador llega a cumplir sus sueños sin descubrir la identidad de este jugador que tal le fue luego le fue bien o se le torció el camino como tú le aventurabas no 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 se le torció el camino pasó a jugar a segunda división y hoy la verdad que perde rastro no sé dónde está muy bien esta carga ética con la que tú dotas tu labor como representante no puede ser un handicap luego a la hora de moverse en un mundo probablemente de mucho tiburón con muy pocos principios Sí como en todo como en todo lugar donde se maneja dinero hay mucho yo tengo la experiencia de bueno de tener un padre jugador de fútbol de haber jugado de fútbol de conocer mucha gente hoy con 40 años tengo ex compañeros que son técnicos que son directores deportivos que algunos todavía siguen jugando y tengo la la posibilidad de de poder elegir con quién sentarme a trabajar y con quién no y eso sin duda es importante para mí lo más importante porque como te digo yo tengo un nombre que adquirí a través de mi padre después yo marqué mi carrera y no quiero tener ningún problema en ese sentido entonces lo mejor que te puede pasar es ser honesto con el jugador con el club tener las cosas muy claras y de esa manera no vas a tener problemas ni con uno ni con otro en nuestra plantilla actual hay una figura probablemente el más importante que es el el portero argentino Cristian Álvarez no sé si si en algún momento lo has conocido si tienes alguna referencia de él porque aquí desde luego lo tenemos en un altar lo conozco no lo conozco personalmente no tuve la posibilidad sin duda cuando vas a Zaragoza que era la intención era pasar a ver un entrenamiento y conocerlo saludarlo y bueno me alegra como te digo el jugador argentino en Zaragoza siempre tiene un plus creo que Cristian está está teniendo un nivel muy alto es un pilar importante dentro del equipo y bueno son cosas que pasan cuando un un agente o un club viene a buscarte y tenés la posibilidad de elegir y aparece Zaragoza para el argentino siempre va a ser una opción Carlos de la Copeta pregunta si fue el toro Acuña el que más te ayudó a integrarte en Zaragoza sí sí el toro fue muy importante para mí muy importante fíjate yo llegué con 21 años y era un equipo lleno de jugadores de experiencias grandes y el toro siempre siempre pendiente de mí de mi familia me llevaba a entrenarme me llevó a conocer los restaurantes la zona donde tenía que vivir y sin duda para mí tener un una persona como él con el nombre que tenía apoyándome era era fundamental porque era una experiencia con 21 años todo nuevo para mí y sin duda el toro fue el de las personas que más me ayudó en la adaptación muy bien Emilio de la Peñada y de Mayo nos recuerda el nombre de Paco Flores que nos puedes contar del bueno de Paco Flores que nos subió Paco tengo una muy buena relación un tipo frontal que ha sido castigado en su momento por la forma de jugar pero él tenía un objetivo muy claro que era subir había que apretar los dientes esforzarse era para nosotros jugar en segunda división no era fácil todos querían ganar la Zaragoza como sigue siendo y formó una buena relación una amistad me acuerdo que que bueno hemos tenido algunas discusiones pero bueno siempre con él vos podías discutir cambiar opiniones pero siempre a la cara siempre con buena intención y nos hizo crecer nos hizo convencer formó mucho grupo ese año que era era difícil para nosotros y al final pudimos conseguir el ascenso tan esperado No sé si si has tenido contacto si conoces personalmente a tu compatriota el Negro Cáceres Sí, sí sí, sí lo conozco sí Vale Hace mucho no lo veo pero pero sí hemos 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 conocido en la selección y cruzado alguna vez en Zaragoza también Muy bien pues no sé si hay alguna cuestión que no hayamos comentado que quieras trasladarnos a la afición del Zaragoza de no sé algo que se te quedó sin decir No, simplemente que soy un aficionado más esperando que el club pueda volver a primera división creo que este año es el año que tenemos que conseguirlo deseo de todo corazón que pueda que se pueda conseguir este ansiado ascenso y y sin duda volver a ser el Zaragoza que no tenía acostumbrados Muy bien pues nada Luciano muchísimas gracias por tu amabilidad por tu por tu simpatía y por tu transparencia con todo lo que nos has dicho para nosotros es una experiencia y un lujo poder hablar con una de nuestras leyendas y nada muchísimas gracias Un placer un placer saludos saludos para todos gracias un segundito Luciano que abrimos ahora micrófonos por si alguien te quiere decir algo David puedes abrir vale no sé si alguien te puede decir algo ahora podrían decirte ya recuerda lo del vermo la pregunta para el vermo ay sí perdona Luciano de las preguntas que te hemos hecho alguna que te haya llamado así la atención alguna curiosa para darle el premio la del tatuaje la del tatuaje que no el tatuaje sí sí que lo habían sacado bien esa esa es droganes perfecto muy bien una pregunta hecha por Yolanda de la Peña Valdez Partera gracias se tomará un vermo a tu salud claro ya que me convide cuando vaya exactamente si alguien quiere decir algo ahora tenéis cinco minutos ahí bueno pues nada pues si os parece ya vamos vamos desconectando que aproveche que ahora tendrás la comida el almuerzo imagino Luciano ¿no? sí sí la una de la tarde si en un ratito comeremos y que te vaya muy bien en esto de representante y cuando tengas un chollo no olvides al Real Zaragoza por favor seguro que sí esperemos bueno muchísimas gracias gracias hasta luego adiós hasta luego adiós se me ha ido el internet no he podido ver la grabación nada Enrique tranquilo que lo colgaremos en la web no he visto de verdad se me ha ido a tomar viento todo luego me imagino que podré ver la entrevista sí ya pondremos la grabación gracias lo he grabado desde el principio lo he grabado desde un poquito ya empezado porque se me ha olvidado pero bueno bueno a primera a primera a ver vamos un abrazo chao grande galeti adiós oh venga venga Antonio desconecta ya que siempre te quedas el último ya hemos visto que tienes el libro mira el libro de la biografía muy bien te avisaré cuando vaya a ver un partido perfecto muchísimas gracias Luciano tienes el contacto de Gaby Milito sí pues si si puedes o me lo pasas o si le preguntas si sería tan amable de participar en una sesión de estas yo creo que también sería un personaje con interés vale vale se lo pregunto muchísimas gracias venga chicos desconectar todos que hemos de cerrar la sesión y queda muy feo esto de echaros vete ya Luciano vete tranquilo no esperes tranquilo bueno que sigan bien abrazo grande nos vemos un abrazo han o no si o o Gracias.